La creencia en el uniformismo, que la historia del pasado de nuestro planeta puede ser explicado por procesos lentos durante largos procesos de tiempo, no es una nueva revelación. La creencia en la evolución se construye sobre este fundamento del uniformismo, por negar que haya una intervención divina de Dios en el pasado y en la creación. Dios sabía y advirtió a la humanidad de este punto de vista errante, equivocado y sin propósito hace cientos de años, en 2 Pedro 3.3. Hay cuatro puntos muy interesantes. El primero es que la evolución niega la creación instantánea de formas de vida muy diversas. El punto número dos es que la evolución ignora que hubo alguna vez una maldición sobre el hombre y la naturaleza como resultado de la rebelión de la humanidad. Y no puede explicar por qué el hombre, más que como protección, sino también por vergüenza, usa ropa. El número tres nos dice que la evolución suprime la evidencia de la inundación en todo el mundo, a pesar de un testimonio geológico enorme apoyado por evidencias alrededor del mundo. Este diluvio global explica por qué tenemos ese registro fósil sin conceptos evolutivos de las eras de tiempo y tiene que negarse a fin de aceptar la evolución. La evolución y el cristianismo son dos polos opuestos. Y es por eso que el punto número cuatro nos dice que la evolución menosprecia el cristianismo, por el supuesto de que la muerte siempre ha existido y es el orden natural de las cosas. Si esto es cierto, entonces Cristo no murió, como un pago final por el pecado del hombre, mostrando su amor por la humanidad. Porque la muerte es normal y no es una sanción específica por nuestra rebelión. Adán y Eva simplemente se convierten en una historia imaginaria de fantasía. Y es por eso que es ilógico que haya gente que se dice ser cristiana y crea en la evolución. Pero al hacer esta afirmación, la evolución no puede explicar por qué es que el hombre es un ser pensante, distinto a todos los demás seres de la creación, capaz de construir, tomar decisiones. Incluso esto nos lleva a la posibilidad de destruir o crear la capacidad de amar grandemente, de hacer cambios no solamente sociales, sino que pueden impactar el mundo en el que vivimos. Y tampoco nos dice por qué el hombre tiene una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. No solamente la ley de la supervivencia, sino que el hombre quiere tomar decisiones correctas, morales y éticas. No es de extrañarse que cuando una nación adopta la teoría de la evolución como una explicación del origen, comienza a andar sin rumbo y empieza a experimentar un libertinaje moral. Porque no hay temor, no hay vida después de la muerte y no hay un propósito para esta vida. No es de extrañarse que después en estas naciones vemos una actitud de egoísmo, que ya no está por el bien común, sino que es lo que yo gano, y un hambre descontrolada por el poder. Y vemos cómo esta nación va perdiendo su brújula moral y vemos grandes estragos en el ámbito social. Al no poder entender cuál es su propósito y cuál es su origen con evidencias concretas y con aplicaciones reales a la vida, este es el caso de la evolución, que no tiene una aplicación en la vida y en la realidad en la cual estamos viviendo hoy en día. Nos hablan de miles de millones de años, hablan y se enfocan acerca del pasado, pero se olvidan del presente, sin ninguna aplicación para lo que vamos a vivir el día de mañana. La evolución es una manera de explicar el pasado sin muchas evidencias, y definitivamente no nos muestra una realidad, una aplicación y un impacto para vivir nuestra realidad y la verdad que experimentamos el día de hoy. La evolución se podría explicar como la manera en que el hombre trata de escapar de su responsabilidad moral, ética y social. El hecho de que las culturas europeas hayan abrazado la teoría de la evolución ha tenido como consecuencia de que cada una de estas culturas con el paso de los años está disminuyendo y van a desaparecer, porque otras culturas como la cultura del Islam se está apoderando de Europa. Entonces si vemos los resultados de creer en la evolución en un continente como el europeo, nos habla que los frutos son los siguientes, la muerte y no la supervivencia del más fuerte, sino la extinción de cada una de las naciones que cree en la evolución. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3.3